Gonzalo Valle viene defendiendo el arco de Guayaquil City durante 6 años tiempo donde ha tenido un crecimiento futbolístico importante siendo considerado por muchos como uno de los mejores arqueros nacionales de la liga local pero este gusto por el arco fue creciendo con el tiempo pues en sus inicios Valle nos cuenta que ocupaba otra posición en el campo de juego Cuando recién empecé a jugar este deporte que tenía 5 años mi primera ubicación fue centro delantero pero seguramente tan bueno no tuve que haber sido que terminé yéndome al arco pero por más que haya sido centro delantero al inicio por más que haya tratado de jugar en alguna otra posición el lugar que siempre me he sentido identificado es debajo de los tres palos es una posición muy linda, una posición muy hermosa que uno siempre la trata de asimilar con muchas responsabilidades el único jugador en el campo que no puede fallar si el arquero falla ya es automáticamente casi asegurado que se convierta un gol en contra del equipo Gracias a sus grandes actuaciones su equipo ha tenido buenos momentos en Liga Pro sin embargo su gran deseo es el de vestir la camisa de la selección por lo que será una meta que buscará conseguir El tema de la selección es algo que lo tengo muy presente desde muy joven, desde que estaba en las categorías inferiores de la selección pero siempre voy a decir algo que primero lo voy a dejar en manos de Dios luego lo dejo obviamente en manos del cuerpo técnico de la selección pero para eso me seguiré esforzando dentro de Guayaquil City y sé que una de las formas para llegar a la selección es dando todo lo que pueda de mí dentro de mi equipo que en algún momento llegara a ese lugar Valle ya sabe lo que es ser convocado para representar a su país pues en el 2015 estuvo en la nómina que disputó el sudamericano sub-20 en Uruguay donde lamentablemente no pudo sumar minutos pero que gracias a su gran momento actual espera que su suerte cambie y esta vez poder defender el arco de Ecuador en la próxima cita mundialista Sí, a mí me encantaría realmente estar en una Copa del Mundo vivirla y tener esa experiencia pues para cualquier jugador realmente no declinaría estar en su selección nacional para jugar el torneo más importante a nivel internacional El portero no tiene prisas en salir del país pues su gran deseo es continuar defendiendo el arco ciudadano Aquí en Ecuador por el momento me siento tranquilo me siento feliz en Guayaquil City no voy a entrar en ese tipo de polémica pero internacionalmente sí como siempre he dicho los dos equipos que me han llamado la atención desde muy joven han sido la Juventus y Manchester United Este equipo lo llevo muy dentro de mí porque es el lugar donde siempre me he abierto las puertas siempre he tenido una oportunidad pero nunca olvido el lugar donde vine Sumar títulos locales defendiendo la portería del City son sus principales motivaciones para esta temporada En este 2022 lo que aspiro primero es a seguir jugando de titular en Guayaquil City terminar los 30 partidos de la Liga Pro ya van 20, faltan 10 son las 10 últimas fechas que todos los equipos los vamos a jugar como una final del torneo Sus grandes pilares que le han ayudado a brillar en una carrera que pide mucha exigencia Mis padres son de las personas que cuando todo ha flaqueado siempre han estado hoy para darme apoyo en momentos de extrema dificultad en momentos donde por ahí uno quiera bajar los brazos siempre han estado ellos y el agradecimiento total a la gente que ha estado al lado mío en todo momento Luis Morán, TC Deportes